Después de internado que me fui a mi casa, mucho tiempo que estuve acostado con la pierna levantada porque realmente me estaba, me tenía que cuidar, yo empecé con la oración, empecé con mucha oración a la noche, a la mañana cuando me levantaba, y no recuerdo bien, pero habrá pasado un mes y medio, dos meses, no sé cuánto, una noche yo estaba rezando y orando y en un momento dado es como que si me quedo dormido o paralizado y veo una imagen en la puerta parada que era Jesús. Esa imagen la recuerdo hasta el día de hoy, cómo estaba vestido, cómo me miraba, todo, hasta el día de hoy la recuerdo y no todos lo saben porque no muchos la conté, fueron muy pocas personas a las cuales conté esta visión que yo tuve y cuando lo miro se acerca caminando hacia el lado de la cama porque yo estaba solo esa noche llega al lado de la cama caminando y con la mano me toca el dedo del pie de la pierna donde yo la tenía quebrada y me mira y yo lo miro y retrocede y se baja y la puerta se cierra y en ese momento me despierto y ahí donde ahí donde la situación me sobrepasó, me largué a llorar, sabía que iba a volver a jugar, tenía el corazón feliz de todo lo que me había pasado y bueno a partir de ahí empecé con la fe intacta y a seguirlo.